Con la salida del velero de investigación Martin Sheen de la Bahía Pesvela en la costa pacífica de Costa Rica, dimos inicio a la campaña de buena voluntad para el Pacífico. Soy Jorge Serendero, vocero para Centroamérica de la sociedad conservacionista Sea Shepherd y este es el reporte de un nuevo logro de nuestra campaña de buena voluntad, un viaje de investigación y observación a la isla del Coco, reconocida mundialmente por ser un santuario marino natural ubicado a 500 kilómetros mar adentro. Nuestra campaña de buena voluntad para el Pacífico tiene el objetivo de promover la conciencia para la protección de las especies que habitan el Pacífico Central de América Latina. Y su corredor biológico marino, que recibe la valiosa influencia del domo térmico de Costa Rica. Durante el viaje se comienza a ver la abundancia de vida marina, que es una evidencia de la gran importancia que tiene ese corredor biológico marino del Pacífico. Uno de los más importantes del planeta, que se extiende desde las Islas Galápagos, en Ecuador, hasta la isla del Coco, en Costa Rica. En este sistema comienzan a hacerse notables los daños causados por la sobreexplotación de los recursos. Ya se nota una sensible disminución de las poblaciones de algunas especies, especialmente de cetáceos y tiburones. Es por eso que Sea Shepherd invitó al biólogo marino costarricense, José David Palacios, experto en cetáceos de la Fundación Keto. En la isla es reconocida mundialmente por la diversidad de especies marinas. Entonces, acá hay cerca de unas 20 diferentes, un poco más de 20 especies de peces, ¿verdad? En tiburones no hay especies endémicas, pero sí se sabe que hay residencias de especies muy importantes, como el caso del tiburón martillo, tiburones punta blanca, tiburón tigre, tiburón silky. Y recientemente se reportó una nueva especie de tiburón punta negra del Indo-Pacífico, que se creía que era como un visitante ocasional, y hace poco unos colegas reportaron que estaba aquí dentro de las bahías de la isla. Dentro de la isla del Coco, las especies más vulnerables serían principalmente los tiburones y las especies pelágicas, ya que son como los objetivos principales de la pesca ilegal que se presenta dentro del área protegida. Principalmente ellos buscan, y los tiburones por el caso de las aletas, ¿verdad? Y especies en el mercado, como el caso del atún o también el dorado, y algunas especies de picudos también. Llegar a la isla del Coco siempre es fascinante, pero no hay tiempo que perder para dar inicio a los trabajos de investigación. La primera advertencia es constatar que a pesar de contar con un área protegida de 12 millas de radio, la pesca ilegal afecta seriamente a la isla del Coco. Esta zona sufre las incursiones de barcos pesqueros que se mantienen fuera de la zona de exclusión durante el día, pero que violan los límites durante la noche para explotar sin miramientos sus riquezas. A pesar de que la isla del Coco es un parque nacional protegido por el gobierno de Costa Rica, la escasez de recursos dificulta la debida protección de la vida marina, a pesar de la abnegada acción de los guardaparques. Isaac Chinchilla, del Cuerpo de Guardaparques de la isla del Coco, es el encargado del programa de manejo de recursos naturales del Parque Nacional. El primer sentimiento es de impotencia, porque nos damos cuenta de que no importa cuánto nos esforcemos por mantener ese anillo de vigilancia aquí en el parque, siempre tenemos también mucha gente con la misma constancia, con la misma perseverancia por hacer estos ilícitos, por extraer recursos del parque. La tristeza por darnos cuenta de que no hemos sido capaces, a las alturas que vamos, de la humanidad, de darnos cuenta de la importancia de la conservación para precisamente asegurarnos la vida de todas las personas que vivimos en este planeta. Otra limitación es el escaso personal. Nuestro personal, en este momento somos 21 funcionarios los que trabajamos para el Parque Nacional Isla del Coco en labores de campo, es decir, que cumplimos nuestro rol viviendo en el Parque Nacional Isla del Coco por periodos de 30 días, teniendo luego periodos de 22 días libres, y si se pone uno a hacerle números, somos muy pocas personas para la complejidad del área y para la dimensión que tiene. Es muy importante el que puedan darse estas alianzas de cooperación y sí, pues es muy importante que las alianzas estén bien normadas, digamos, que tengan claramente definido qué es lo que se comparte, qué es lo que corresponde a cada una de las partes, cuáles son las atribuciones de cada uno. Como vemos, a pesar de la dedicación y esfuerzo del Cuerpo de Guardaparques, son demasiadas las limitantes que les impiden realizar un trabajo eficiente. Lamentablemente, a pesar de que el Gobierno de Costa Rica ha establecido acuerdos de trabajo conjunto con algunas ONGs que apoyan la vigilancia de esta área protegida, ha rechazado la oferta de Sea Shepherd de poner a su disposición un barco guardacostas de gran velocidad y autonomía para facilitar el patrullaje contra la pesca ilegal. Después de cinco días de trabajo, de observación e investigación, emprendemos el viaje ya de regreso. Imposible evitar esa mezcla de sensaciones, la euforia que produce la gran riqueza de esa naturaleza y el sinsabor de saber que este paraíso natural está básicamente desprotegido y clama por la protección de sus increíbles recursos marinos. Sabemos de la importancia de la Isla del Coco como un santuario de vida marina. En su extremo norte está el Domo Térmico de Costa Rica, un fenómeno natural que es el resultado de la interacción entre las diferentes corrientes marinas y los vientos que soplan en la superficie. Esa acción combinada produce el afloramiento de aguas a una temperatura ideal que son muy ricas en nutrientes para la vida marina. En el mundo existen cinco domos similares, pero solo el Domo Térmico de Costa Rica es constante y permanente. El Domo Térmico de Costa Rica influye de tal forma que el 7% del total de la biodiversidad marina a nivel mundial puede alimentarse, reproducirse y crecer en estas ricas aguas que son un hotel cinco estrellas para la fauna marina. No cabe la más mínima duda que se podría cambiar la devastación criminal producida por la pesca ilegal y en su lugar potenciar el ecoturismo responsable, transformándola en una fuente alternativa de trabajo que no pone en peligro a la biodiversidad marina. Pero es algo que muchos costarricenses olvidan, como también las autoridades responsables, de velar por su protección. En resumen, esta primera etapa de nuestra campaña de buena voluntad para el Pacífico reafirma, tal como lo observó el Capitán Paul Watson, que la Isla del Coco es un área vital para la sobrevivencia de especies marinas por brindar hábitats vitales para su refugio y alimentación. Nuestro biólogo invitado en su informe técnico, además de un detallado listado de las especies observadas, recomienda iniciar un monitoreo especialmente de cetáceos y tiburones en las aguas de este parque nacional, al igual que en el área marina de manejo de los montes submarinos. François Matin, nuestro capitán francés del velero Martin Sheen, de Sea Shepherd, que ha visto mucho mundo, nos deja una reflexión final. Sí, todos estamos muy felices de tener esta hermosa isla, todas estas hermosas costas en Costa Rica. Así que siga y intenta proteger todo lo que tienes aquí en Costa Rica. La vida de los niños, los niños, los niños y sus hijos, porque lo que hacemos hoy va a seriamente impactar el tipo de mundo que se va a experiencing mañana. La vida de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, y donde los niños, los niños, los niños, los niños. ¡Ensa Corinthians, ¿entendos? ¡Ensa con los niños, los niños! ¡Ensa con다고!